Soy de la tierra donde nace hogar de la monda Llegó Armando, Maradona, Manu y Monzón Yo soy de aquellos del mismo pueblo que camina por el barroco a ayudar de corazón A mucha gente, a muchos niños inocentes por lo que hacen diferencia en sociedad Soy argentino desde el vientre de mi madre porque Dios lo quiso hacer Yo soy folclore, cumbia, cuarteto, roquitango y yo soy parte de mi raíz Soy ese grito, yo soy costumbre, independencia, libertad y expresión Yo soy de aquellos de ese pueblo laburante que sale día a día pa' vivir Por eso pido de corazón, quiero Argentina que salga campeón Que todo el mundo vea mi bandera, flaner bien alto que muchos nos quieren Vamos Argentina, vamos selección, que desde el cielo alienta Maradón Que por Malvinas y por yo Messi, bendito pueblo merece verte campeón Soy argentino donde orgullosos llevamos nuestra reseña en todo el mundo De ser así, yo soy del mate, llevo dichoso el ser argento La alegría, el vino tinto y el verde Soy los bolinos, soy la familia, las reuniones del asado por compartir Soy Argentina, tierra del plata que no van a comprender por no nacer en mi país Por eso pido de corazón, quiero Argentina que salga campeón Que todo el mundo vea mi bandera, flaner bien alto que muchos nos quieren Vamos Argentina, vamos selección, que desde el cielo alienta Maradón Que por Malvinas y por yo Messi, bendito pueblo merece verte Primera y en lo más suerte del mundo, el Tano Mariani, humildemente Enrique 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 va a pasar para Vila Hay un tirado con el parque al costillo de la pelota Maradona Arruinca por la derecha del sueño del voto mundial Inés en el contra del mundo, se puede escuchar el tiempo de Maradona Arruinca por la derecha